Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Noticias Corte Informativo, hoy que es lunes 11 de diciembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentar en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte revisó constitucionalidad de normas que imponían multas a quien injuriara a la autoridad en municipios de Oaxaca. La primera sala determinó que personas trans involucradas en procesos judiciales deben ser juzgadas con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad. Reyes Rodríguez Mondragón pondrá a consideración del Pleno su permanencia como magistrado presidente del Tribunal Electoral. Iniciamos con las noticias y para ello nos trasladamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien como siempre ya tiene listo el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad respecto de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Oaxaca. Entre las normas analizadas están aquellas que preveían multas por las faltas administrativas relativas a conductas de no portar cubrebocas o portarlo incorrectamente, insultos, agresión verbal y faltas de respeto a la autoridad o a cualquier persona de la sociedad, así como por injuriar a personas que asistan a un espectáculo o diversión, así como encontrar a personas deambulando por la población de manera sospechosa. Estas disposiciones, el Pleno las declaró inconstitucionales. Escuchemos al ministro ponente. Que se vulnera el principio de taxatividad al estar en presencia de normas cuya redacción refleja un amplio margen de apreciación para las autoridades administrativas. Estas acciones de inconstitucionalidad, el Pleno también declaró la invalidez de normas que prevían cobros por la búsqueda de documentos en archivos municipales y reproducción de documentos en copias simples y certificadas no relacionados con acceso a la información. En la segunda acción de inconstitucionalidad resuelta en esta sesión, el Pleno declaró la invalidez de normas que prevían multas por proferir injurias, insultos con palabras altisonantes, procases lascivas, actitudes, gestos o señales obscenas hacia cualquier persona, así como por insultar o faltas a la autoridad. También inválido la norma que establecía una sanción económica para las personas encargadas de la guarda o custodia de una persona con alguna discapacidad mental. Esto cuando la dejara trasladarse libremente en un lugar público del municipio. Reiterar, esta disposición también fue declarada inconstitucional. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias Mario por este reporte desde Pino Suárez 2. Y seguimos con las noticias porque la primera sala de la corte determinó que cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las personas juzgadoras están obligadas a impartir justicia con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, lo que implica que su identidad de género deberá ser respetada, lo que incluye que se llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido. En los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado, las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente, haciendo referencia al nombre registral e indicando el nombre y pronombre con los que se identifica actualmente la persona, sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones, incluida en la sentencia que se emita. La sala explicó que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género está relacionada con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Y a días de que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, rinda su primer informe de labores, en redes sociales de la Suprema Corte destacó algunos logros en el año que está por concluir. Indicó que 2023 fue un año clave para proteger nuestras libertades y defender la Constitución, al garantizar la protección y ejercicio de derechos como la salud, la igualdad, la seguridad y el acceso a la información. Precisa que el Poder Judicial de la Federación ha hecho valer las leyes que nos dan paz y desarrollo y en su defensa no se puede dar un paso atrás. Por ello destaca que la independencia judicial es fundamental para proteger los derechos de la población. En el marco de la política cero tolerancia contra la corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo, en las que se siguieron procedimientos de responsabilidades administrativas minuciosos y exhaustivos. En el ámbito penal se logró la vinculación a proceso de tres personas servidoras públicas. Además, se cuenta con siete carpetas de investigación en trámite iniciadas contra personas juzgadoras. Asimismo, se tramitaron 553 solicitudes y requerimientos ministeriales relacionados con carpetas de investigación y averiguaciones previas. Paralelamente, el Consejo de la Judicatura Federal impulsó la campaña del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares para detectar casos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. En marco de la política de cero tolerancia a la corrupción, también se ha dado un constante seguimiento a la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, sin dejar de lado el buzón electrónico de quejas y denuncias, con lo que ratifica su compromiso de combate a la corrupción, a la arbitrariedad y al abuso del poder. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que en el año que está por concluir, se realizó un manejo eficiente y transparente del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, de cuyo monto el total, el 85%, se destinó al programa de impartición de justicia. Con ello, afirmó la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, se atendieron las prioridades institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo para el periodo 2023-2026. Dichos recursos se enfocaron al fortalecimiento de la función jurisdiccional, que implicó la consolidación de los sistemas de justicia penal y laboral y de los 919 órganos jurisdiccionales con que cuenta. Además, se mantuvieron criterios claros y objetivos en la designación de juezas y jueces, magistradas y magistrados, mientras que la Escuela Federal de Formación Judicial fortaleció la capacitación del personal del Poder Judicial. El Consejo recibió en 2023 4.800 quejas y denuncias contra personas servidoras públicas adscritas a diversos órganos jurisdiccionales y 893 quejas contra personal administrativo, las cuales fueron turnadas para su análisis y resolución a los órganos competentes. El juez de distrito, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, indicó que a pesar de registrar un nivel estadístico muy bajo, el tema de la extradición es uno de los asuntos más importantes que manejan los juzgados especializados en justicia penal, pues implica tener una coordinación adecuada con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que se trata de un procedimiento administrativo que lleva una fase jurisdiccional. Y la fase jurisdiccional es una facultad exclusiva de las personas juzgadoras en materia penal, ya que lleva un análisis respecto de la libertad, respecto de los delitos que se le puede acusar una persona, así como de aquellos actos que pueden ser analizados por otro país. Y ahí es donde salta la trascendencia, que se tiene que analizar ante qué país se puede autorizar la entrega de una persona y por qué se le va a entregar. Explicó que la extradición es un procedimiento administrativo a través del cual un país le requiere a México que le entregue a una persona que está en su territorio, lo que implica que México tiene que realizar un análisis de la viabilidad de la entrega de la persona. Por lo que estadísticamente son pocos asuntos en extradición, pero tiene una relevancia nacional e internacional, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos de América, con quien se maneja prácticamente el 90% de los procedimientos de extradición. En más noticias, el segundo tribunal colegiado del vigésimo sexto circuito determinó que los casos en los que se denuncia violencia familiar es deber de las personas juzgadoras recabar y ordenar las pruebas pertinentes para esclarecer si la imputada realizó una acción bajo un error de prohibición invencible, lo que implica atender como causa de inculpabilidad respecto de la licitud de la conducta cuando existan indicios de un contexto de vulnerabilidad por razón de género, que le permitió creer que su actuar estaba justificado. En el caso, una mujer fue privada de la libertad sin beneficios por golpear a su hija menor, lo que implicaba que la niña y su hermano, quienes estaban bajo su cuidado, fueran separadas de ella al estar privada de la libertad. En este caso, y de acuerdo con la Observación General Nº 8 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, implica que no todas las agresiones de los padres en contra de los infantes tengan que traducirse en enjuiciamiento, ya que en el presente caso ello no implicaría la protección del interés superior de los infantes, ya que de mantenerse la medida de prisión serían separados de su madre. Y con esta información es momento de hacer una pausa, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos, tenemos más noticias, no se vayan. Al regresar, Tribunal Laboral de Asuntos Individuales sancionó a empresas de telecomunicaciones por incurrir en subcontratación. Ya estamos de regreso en Corte Informativo y a través de una carta. Reyes Rodríguez Mondragón anunció que no renunciará a su cargo de magistrado electoral que le fue conferido por el Senado desde 2016. Agregó que convocará la reanudación de la sesión que inició el pasado 7 de diciembre con la presencia de las cinco magistraturas, espacio en donde pondrá consideración su permanencia como presidente del Tribunal Electoral, asegurando que la construcción de una solución colegiada es la mejor salida posible para resolver las diferencias. Aseguró que su obligación y compromiso seguir fomentando un intercambio que permita construir los consensos necesarios para superar todas las diferencias. Recordó que cada magistrada y magistrado tiene un altísimo deber con la institución, con el país y con la democracia, la ciudadanía. Dijo que espera que estemos a la altura de las circunstancias para cumplir con su encomienda. La y los magistrados que piden su renuncia afirmaron que Reyes Rodríguez se equivoca y reiteran que debe renunciar ante la debilidad mostrada en el manejo de la institución, ya que sus decisiones carecen de confiabilidad, pues afirman que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al tribunal. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano interpuesto por José Eduardo Berástegui Córdoba, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, en la que pide ampliar el plazo para recabar el apoyo de la ciudadanía en los estados de Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa, con motivo de diversos desastres naturales. Además de solicitarse, permita recabar en dichas entidades el apoyo en cédula física, ante la imposibilidad material de utilizar la aplicación móvil para este fin. El proyecto propone declarar fundados los alegatos del actor, ya que el Consejo General no revisó de manera exhaustiva sus argumentos, motivo por el cual propone revocar el acuerdo del INE, con el fin de que amplíe el plazo para recabar el apoyo de la ciudadanía en los mencionados estados, para obtener su registro como candidato independiente a la presidencia de la República. El Poder Judicial de la Ciudad de México pone a disposición los servicios de su Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que brinda orientación para buscar a una persona extraviada o ausente, a través de su portal institucional de manera gratuita. El Consejo de la Judicatura de Tamaulipas extinguió el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a partir del próximo 8 de enero. Los asuntos pendientes pasarán al nuevo Juzgado de Primera Instancia de lo Penal en Altamira. Esta semana se lleva a cabo el Conciliatón Laboral 2023 del Poder Judicial de Chihuahua, para aquellos usuarios que deseen someter sus controversias en sede judicial a un procedimiento conciliatorio, mediante sesiones con la intervención de facilitadores oficiales. Se inauguró el Juzgado Menor Mixto de Guanímaro, en Guanajuato, que contribuye a la dignificación de espacios del Poder Judicial del Estado, para brindar una impartición de justicia con calidad y oportunidad en favor de la sociedad. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Por incurrir en prácticas de subcontratación prohibidas por la ley, el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Puebla sancionó a dos empresas de telecomunicaciones por responsabilidad solidaria. El juez de distrito, César Humberto Valles Iza, dio vista a la Secretaría del Trabajo al constatar la existencia de una subcontratación de personal prohibida por la ley, ya que la contratista asumió facultades de la contratante, lo que está prohibido por el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. En el juicio, se evidenció que las dos empresas pretendieron burlar la norma al sostener una subcontratación especializada, pero en realidad se trataba de un acto injustificado con el que buscaban eludir, simular o disfrazar la relación laboral, afectando con ello los derechos laborales y de seguridad social de la trabajadora. Con esta determinación, se evita la afectación a los derechos de la trabajadora de antigüedad, estabilidad en el empleo, pago de utilidades y prestaciones, entre otros. Y al concluir los 16 días de activismo para erradicar la violencia en contra de las mujeres, el Consejo de la Judicatura Federal llamó a seguir juntas y juntos, impulsando acciones que eliminen barreras y brechas por desigualdad de género y que permitan erradicar la violencia y agresiones de cualquier tipo. Al respecto, la directora de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, Cecilia Calderón Ortega, explicó que si bien cuando se habla de violencia contra la mujer, se piensa que esta proviene de los hombres, también se debe reconocer que existe violencia de mujeres contra mujeres. Por eso es muy importante entender el concepto de sororidad. La sororidad se refiere a la empatía y respeto entre mujeres, una alianza para que trabajemos juntas en contra de la opresión, luchemos por nuestros derechos, especialmente de cara a las discriminaciones y violencias. Cada vez que las mujeres se unen en círculos, el mundo se cura un poco más. Las sororidades es estar juntas, sentir juntas, sanar juntas y levantarnos juntas. Y con este importante mensaje, es así como llegamos al final de esta emisión, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde nuestro avance informativo a las 19.30 horas y el noticiero nocturno a las 20.30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga teniendo una excelente tarde de lunes. Hasta pronto.